Esta historia fue tomada de la Biblia en Marcos capítulo 4, versículos 35 hasta el 41. Durante el principio del Evangelio de Marcos, vemos que Jesús curaba y enseñaba bastante, especialmente cerca del mar de Galilea. Muchas veces cuando enseñaba usaba parábolas, las cuales son pequeñas historias para enseñar lecciones importantes. Una muchedumbre se reunía para escuchar estas historias, y para ver los milagros que él hacía. Algunas veces, la muchedumbre era tan grande que él se subía a un bote para poder alejarse lo suficiente y poder predicar a todos. El bote era más o menos como una plataforma, para que todos le puedan ver y le puedan escuchar. Una noche cuando Jesús había terminado de enseñar desde el bote, él les dijo a sus amigos, los discípulos, vamos al otro lado del mar. Entonces, ellos dejaron a la muchedumbre en la orilla y se subieron a algunos barcos y viajaron al otro lado del mar. Cuando estaban en pleno viaje, Jesús se fue hacia la parte trasera del bote y se durmió. Un poco después, vino un viento muy fuerte. Fue tan fuerte que habían olas muy altas por todos lados. El agua empezó a entrar al barco. Los discípulos se empezaron a preocupar pensando que se iba a hundir y que ellos se iban a ahogar. Estaban muy asustados. Entonces, ellos vinieron a donde estaba durmiendo Jesús y le despertaron. Y gritaron, Maestro, no te preocupa que nos ahoguemos. Jesús se paró, miró y habló con una voz fuerte al viento y a las olas. Entonces, silencio, cálmate. Y de repente el viento paró y el agua se calmó. Todo se calmó inmediatamente. Fue asombroso. Jesús miró a sus discípulos y les dijo, ¿Por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. Los discípulos estaban asombrados al ver lo que Jesús podía hacer. Se preguntaron entre sí, ¿Quién es este Jesús? Aún el viento y las olas le escuchan y le obedecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!